¿Vos tenés una pyme? ¿Cuántos empleados tenés? 14 14 empleados. ¿Y hace cuánto sos empresario pyme? Y nosotros somos dueños de Pelotas Pulpo Es una empresa familiar de hace muchísimos años que viene la familia y yo estoy a cargo desde el momento que mi padre me dejó en... pos pandemia sería, pero bueno Pero venís trabajando hace mucho tiempo y demás ¿Y cómo te va hoy? ¿Qué estás viendo? No, a nosotros nos va bien pero a esfuerzo de trabajo Les va bien, significa tienes nivel de actividad Tenés nivel de actividad, tenés un buen nivel de venta Tenés algunos problemas mínimos en cuanto a conseguir materia prima pero si no la conseguís en el lugar A las conseguís en el lugar B O sea, por ahí es un momento donde te demanda un poco más de inventiva donde te demanda por ahí un poco más de creatividad para buscar la venta no quedarse sentado esperando en la empresa a la venta sino salir a buscar, bueno ¿Qué necesita el mercado? De lo que yo puedo ofrecer Y ahí está el éxito o no de una pyme ¿Y cómo ves el escenario este? Donde por un lado venimos contando ¿No? Hay nivel de actividad porque la economía en todo caso salvando el campo que cae fuertemente está ahí estabilizado Hay algunos sectores que van para abajo pero estás a un nivel de actividad elevado digamos, el mayor desde el inicio de 2018 se recuperó bastante hay muchos pesos todavía en la calle lo vemos también acá hemos traído empresarios gastronómicos de distintos sectores y además que pasa lo mismo Ahora, tenés una inflación que permanentemente te está corriendo por todos lados ¿Qué es lo que le pasa hoy a un empresario pyme mirando hacia adelante? Y lo que nos está pasando que nos viene pasando y preocupa hacia el futuro es que hay movimiento hay circulante de plata vas, entregás, cobras o sea, no tenés ese problema el tema es que se te va achicando el margen de rentabilidad vos tenés un capital invertido un trabajo invertido y el capital que uno recibe se ve complicado a veces Se va achicando Yo digo siempre venimos contando en muchos casos de empresarios que dicen che, ¿cómo te va? y no va bien incluso los que dicen que les va mal porque no tienen insumo y demás tienen nivel de actividad yo lo que digo a los que les va mal hoy es a los empleados que tienen empleo pero están con una caída del salario real muy muy grande ¿eso lo percibís permanentemente? Eso se percibe de manera permanente se conversa de manera permanente se intenta actualizar porque vos tenés claro una pyme tiene el empleado casi parte de la familia todos los días el empleado es parte de la familia yo escuchaba durante todo el día de hoy y parte del día de ayer escuchaba problemas de gente que no podía llegar nosotros ayer tomamos una decisión el que no pudo viajar se lo alojó en un hotel cercano a la fábrica a costa de la fábrica el que no se le pagó un remis hasta la puerta de la casa o hasta la puerta del tren o sea te permite la estructura tener un tratamiento más personal con cada uno de los empleados y estar atento a la necesidad de cada uno te encontrás a veces con que el empleado no tiene posibilidad de tener acceso a determinado cual cosa un electrodoméstico que le resulta caro una moto y la empresa tratás de acompañar lo acompañás lo financiás vos de alguna manera y lo acompañás para que crezca a la par de uno y tengo la última y qué esperás hacia adelante ahora que hablamos tanto de la política los que se van los que vienen los que discuten entre ellos qué esperás de los políticos hacia adelante una propuesta eso es lo único que esperamos creo que todos esperamos una propuesta no basta de discusiones basta de campañas de resaltar lo que hace mal uno y lo que hace mal otro bueno qué es lo que vas a hacer qué es lo que le vas a dar a la pyme qué le vas a dar al sector empresario para que se pueda trasladar al empleado gracias Nicolás muy interesante como siempre hablar con empresarios pymes que cuenten un poquito la realidad lo que está pasando en el día a día más allá de lo que mostramos siempre con los números macro pero